Ha llovido en un día lo que suele llover en todo un mes por esta época. Al menos 35 personas han muerto a causa de las inundaciones que han colapsado por completo la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Más de 2.000 personas han sido evacuadas tras la colosal tormenta nocturna que descargó en dos horas alrededor de 400 litros por metro cuadrado. En la zona de La Plata viven 900.000 personas. La mitad han sufrido cortes de electricidad. Coches flotando en las calles convertidas en ríos por las que es prácticamente imposible transitar. Muchos de los afectados han esperado horas en los tejados hasta que han podido ser rescatadas. También en Buenos Aires al menos seis personas han perdido la vida y se han producido numerosos destrozos.